2 de la tarde, 58 minutos, mucha atención, una explosión se registró en Río Sucio, Caldas. Una persona murió, José Fernando Berrío, ¿qué fue lo que pasó? A esta hora en el departamento de Caldas registramos una noticia donde infortunadamente una persona pierde la vida en un accidente de tránsito en el municipio de Río Sucio. El coronel Óscar Landazábal, quien es el encargado del departamento de policía Caldas, ¿cuál fue la situación que se presentó? Lamentablemente se nos presenta un hecho donde dos personas se movilizaban en una motocicleta transportando elementos pirotécnicos de una forma indebida. Es así que en esta manipulación, este artefacto estalla y es donde se presenta el fallecimiento de una persona y otra más que lo acompañaba también se encuentra gravemente herida. Esta persona lesionada la están trasladando hacia la ciudad de Manizales con el fin de darle una atención óptima para poderle salvar la vida. ¿Se está entonces pendiente de la evolución de esta persona? ¿Muere otra persona por esta situación? Infortunadamente de por medio la utilización de la pólvora. Se mantienen las campañas y también los operativos. Información a esta hora Manizales, José Fernando de Río Becerra, Noticias Caracol.